Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su programa Pastores con Olor Ovejas. Como de costumbre un programa interesantísimo y también lleno de contenido para todos ustedes hoy. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero también vamos a ver el lema El Valor de Mes. Y sobre todo tenemos una reflexión sobre el buen trato con los sacerdotes y también con los fieles. Quédense ahí con nosotros en este su programa Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor en este su programa Pastores con Olor Ovejas. Hoy en una entrega más de este su programa y con un pastor muy conocido, sobre todo muy querido, en toda nuestra arquidiócesis, en todo nuestro país. Estoy hablando de Monseñor Raúl Versoso. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te está? Muy bien. Me alegra realmente que esté aquí Monseñor una vez más después de sus muchos compromisos. Como de costumbre, vamos a leer el Evangelio de esta semana y después vamos a meditarlo. Está tomado del Evangelio según San Marcos. Recuerden que en este año completo vamos a estar leyendo o estamos leyendo el Evangelio según San Marcos. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan, en aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que le oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y eso es milagro de sus manos. No es este el hijo del carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y su hermano no vive con nosotros aquí. Y esto les resultaba escandaloso. Jesús le decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra. Entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué le parece, monseñor? ¿Verdad que es profundo el Evangelio? Pues es profundo y a la vez es muy sencillo. Porque es uno de esos evangelios que si a un niño, sin hacer teología ni especulación, le decimos, ¿y qué ha dicho el Evangelio? Te lo repite de verdad. Y te diría un niño, pues mira Jesús, iba con los discípulos, y llegó a lo que entonces eran los templos, que se llamaban sinagogas. Y se puso a enseñar. Y su gente, la gente que le conocía de toda la vida, paisanos y seguramente algún familiar, decía, pero bueno, ¿y este Jesús que nos enseña con esa novedad y con esa autoridad, dónde ha estudiado, de dónde le vienen las cosas? Y dice el Evangelio al final, y no pudo hacer ningún milagro. Yo dividiría este Evangelio en tres partes. Jesús es novedad, ¿de dónde le viene la sabiduría? Y qué consecuencias tiene para Jesús y para nosotros cuando no somos bien aceptados en un lugar. Dice en cuanto a la novedad el Papa Benedicto XVI, qué bonito, ¿qué trajo como novedad Jesús? Nada, ¿cómo que nada? Él es la novedad, él es la novedad. Y de dónde sacaba él la sabiduría, pues tampoco estudió en ninguna universidad. Dicen algunos que pudo pertenecer al grupo de Juan de los Esenios, es decir, como una especie de monjes que estaban retirados a la meditación, eso no es seguro. Lo que es cierto es que la universidad de Jesús era su padre y pasaba todas las noches en oración y en esa oración el Señor le infundía. Por eso, qué bonito es que a los 12 años, cuando se pierde en el templo, los padres, José y María, los padres terrenos, le dicen, oye, ¿dónde has estado? He estado con mi padre, pero ¿cómo que con tu padre? Pero no es José tu padre con el Padre del Cielo. Por lo tanto, primera lección de este Evangelio, la novedad es Jesucristo, novedad incluso para los suyos, segunda novedad, Jesús aprende en la universidad de su padre, que es la Trinidad y tercero, la consecuencia de que no le acepten es que no hizo milagros. Y aquí quiero una aplicación para todos los que estamos en este momento escuchando y nos estamos viendo a través de la televisión. Qué importante es en las familias, en las comunidades, querernos y aceptarnos. Porque una de dos, si no nos queremos, sacaremos lo peor de nosotros mismos, si nos queremos, lo mejor. Y esto se llama el efecto Pygmalion. La semana pasada celebrábamos el Día del Maestro, los maestros son Pygmaliones. ¿Quién era Pygmalion? Era un escultor griego que hizo un día una Venus, una mujer de mármol, y dice, si en lugar de ser mármol fueses carne, yo me casaba contigo. Y dicen que los dioses del Olimpo, al desear tanto en su corazón que aquella mujer fuese de carne, se convirtió en carne y se casó con ella. ¿Qué es el efecto Pygmalion en la educación y en la espiritualidad? Vamos por lo negativo. Mentiras y verdades a medias acaban creando, por desgracia, verdades. Por ejemplo, un banco con B de dinero. Está bien. Y empiezan a decir los periódicos, la radio, que está en la ruina, que está en la quiebra, los clientes se lo creen, sacan el dinero que tienen depositado, y aquel banco que iba bien está arruinado. Traducido a personas. Si a un niño o a una niña desde pequeño les decimos, eres tonto, malo o feo, al final es tonto, es malo y es feo. El plan positivo es, cree en una persona que aunque no tenga las cualidades en ese momento que tiene que tener, acabará teniéndolas porque alguien creyó en él. Se cuenta, por ejemplo, de la película La Violetera o la novela Mi Fair Lady. ¿Qué es esto? Dos señoritos de la alta sociedad van a la ópera y ven en la puerta a una mujerzuela que vendía tabaco y vendía violetas. Y dice uno a otro, esta va a ser mi mujer el próximo año. Pero oiga, si no tiene nada, si no tiene instrucción. Aquel apostó por ella, le enseñó a leer, a escribir, etc. Y al cabo de un año fue su mujer. Y otro ejemplo muy típico que ponen de Pigmalion es que en la empresa IBM, de fabricación de computer, de ordenadores, uno de los altos ejecutivos es de color. ¿Cómo empezó allí? Era barrendero, a los 17 años, un ejecutivo blanco le dice ¿Usted qué va a ser en la vida? Lo que soy, barrendero, no tengo instrucción. Quiere aprender a programar ordenadores, pero si no sé ni leer ni escribir. Aquel alto ejecutivo lo enseñó y hoy es uno de los altos ejecutivos. Concluyo el Evangelio de hoy con esta reflexión. ¿Quién en nuestra vida ha hecho constantemente y está haciendo de Pigmalion, de tirar de nosotros en plan positivo? Jesucristo. Y con Jesucristo al fin del mundo. Y con Jesucristo nos transformamos. Y con Jesucristo cambiamos. Y con Jesucristo cambiamos a todos los demás. Excelente, monseñor. Monseñor, siempre aparecen preguntas en el Evangelio. Y no preguntas, sino ¿por qué no pudo hacer allí ningún milagro? ¿Por qué no tenían fe? ¿Por qué no creyeron en él? Dios nunca hace milagros a pesar de, y también voy a decir la parte negativa, el diablo tampoco se posesiona de una persona si esta persona no le deja entrar en su vida. Por lo tanto, el bien y el mal siempre cuentan con nuestra libertad. Es decir, si tú dejas a Dios obrar en ti y tienes fe, Dios obrará cosas buenas. Y lo negativo, si tú poco a poco te entregas al diablo libremente, el diablo se apoderará de ti. Otra frase también fuerte de este Evangelio, que dice, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Esto es lo más común siempre que nos sucede. Voy a contar aquí una anécdota para que los que nos están viendo y oyendo, pues también reflexiones, sobre todo si son padres, padres de presbíteros. En cierta ocasión, en una diócesis, yo estaba presente, le dicen al señor Nuncio, ¿por qué en esta diócesis hace tanto tiempo que no se nombra un obispo? Que el santo padre no nombra un obispo. Dice el Nuncio, de Roma viene lo que a Roma va. Ustedes, cuando les piden informes sobre padres, sobre hermanos presbíteros, en lugar de fijarse en lo positivo, en que todos, nadie es perfecto, pero siempre hay una parte positiva, empiezan a escribir lo negativo, 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 negativo. Eso llega a Roma y dicen, aquí no hay ninguno que sea para obispo. Cuando en realidad, en todos los sitios, nadie es perfecto y nadie es completamente ideal. Todos somos como aquel cuento que dicen que llegó una inspectora a una escuela y pregunta a la niña, oiga, usted, si siempre está bien, 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 está blanquita por dentro, si siempre es mala, mala, es negrita, ¿cómo está? Dice, estoy como las cebras, a rayas. Pues así somos, como las cebras, a rayas. Bueno, y qué interesante poder escuchar siempre a Monseñor Raúl Bersosa y sobre todo cuando nos habla del Evangelio de esta semana. Bueno, vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con mucho más en este subprograma, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. En este subprograma, Pastores con Olor a Ovejas. Al principio de cada mes siempre hablamos sobre el valor y el lema del mes. El valor del mes es la equidad y el lema en este mes de julio es que traten a todo con equidad, tomada sobre todo de la base de la Carta de los Corintios 4.1, que eso le traten a todo con equidad y es fundamental la equidad en la sociedad, más cuando se habla de una doctrina social de la Iglesia. Monseñor, ser equitativo, ¿a qué vale? Bueno, yo la verdad es que cuando he cogido esta mañana la guía pastoral y he visto lo del tema de la equidad, la primera pregunta que me he hecho y se harán muchos de los que nos están viendo es ¿qué palabra más rara, equidad? ¿de dónde viene? ¿qué quiere decir? Porque a mí siempre me dicen la palabra igualdad, la palabra justicia, yo lo entiendo, pero equidad, ¿qué quiere decir? Equidad es en un símbolo como esas balanzas o los pesos antiguos que tenían dos, como dos platitos y en el medio había una aguja. Se dice que una cosa está equilibrada, que eso es equidad, cuando esa agujita del medio tiene los dos platitos en igual de equilibrio. Por lo tanto, la palabra equidad quiere decir que hay equilibrio, que hay igualdad, que hay justicia. No me he conformado solo con la imagen, he querido ir al diccionario de lengua española y preguntarme ¿qué es la equidad? Y me he encontrado con dos definiciones que son complementarias. Equidad es dar a cada uno lo suyo, lo que merece. Y equidad es tratar a todos por igual. Por lo tanto, la equidad ya tenemos dos cuestiones que son importantes. Dar a cada uno lo que le pertenece, lo que le corresponde, lo que merece, pero a la vez es que todos, todos sean tratados con igualdad de condiciones. Bueno, dicho esto, hermano Kennedy, yo he visto que el Evangelio es lo menos equitativo y el cristianismo lo menos equitativo desde el punto de vista humano. Y esa es la sorpresa que me he llevado, porque miren dos parábolas del Evangelio que rompen todo lo que es la equidad en sentido meramente humano. Primera parábola. Un señor tenía una viña y contrata por la mañana viñadores. Al mediodía, otra vez viñadores. Y a última hora, casi, cuando ya hay que cerrar el trabajo, contrata viñadores. Aquellos viñadores que han trabajado por la mañana, que han trabajado media jornada, que han trabajado unas horitas, van y le dicen, señor, páguenos. Y para sorpresa de ellos, el amo de aquella viña paga a todos y exactamente igual. Y los que habían estado todo el día trabajando le dicen, oiga, usted no es justo, usted no es equitativo, usted no practica la equidad, porque a los de última hora les ha pagado igual que a nosotros. Otra parábola. El hijo pródigo o el padre bueno. Tiene dos hijos, el hijo menor le pide absolutamente todo, se marcha de casa, malgasta la herencia, y cuando viene es como que no ha pasado nada. El padre le recibe como si hubiera estado toda la vida ahí, con el consecuente cabreo, enfado, del hijo mayor que le dice, oiga, padre, pero si yo estaba aquí siempre, y cómo le tratas a este sinvergüenza igual que a mí. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, yo me he planteado, y el Papa se lo plantea, que cuando solamente medimos la justicia y la equidad con términos humanos, cuando la justicia es solo justicia, muy pronto deja de ser justicia. ¿Por qué? Porque ¿quién a nivel humano son los que miden y dicen que es justo? Y me van a decir, pues muchas personas, para empezar, los jueces, pero hay jueces que realmente son siempre justos y equilibrados, y si no son los jueces los partidos políticos, las ideologías de turno, siempre son justas y equilibradas, y si no es eso las teorías extrañas. Entonces, aquí es donde quiero llegar para seguir hablando. Solamente puede haber equidad cuando buscamos en la balanza ese fiel, esa aguja que no va a cambiar ni por corrupción, ni por ideologías, ni por cosas extrañas, que es Dios. Donde está Dios, solamente donde está Dios se puede dar igualdad y equidad. Y a partir de ahí podemos hablar de la equidad en todos los campos, en la ecología, en la familia, en la economía, en la sociedad. ¿Qué le parece, padre Kennedy? Quiere decir que la equidad es muy amplia, ¿no? Ser equitativo equivale a un desarrollo en distintas áreas. Ser equitativo en la familia, ser equitativo incluso en la herencia, ser equitativo en la justicia, como usted mismo decía, el juez. Entonces, el Señor nos llama sobre todo a eso, a ser equitativo en la vida, a no querer, vamos a decir, acaparar todo, no quererlo todo para mí. Muchas veces en la sociedad, en los gobiernos, sobre todo de América Latina, uno ve que no son equitativos, porque, qué sé yo, los que gobiernan muchas veces quieren todo para ellos y tenemos una población, un pueblo pasando necesidad de miseria. Ojalá que se pueda gobernar con más justicia, más equitativo y también que se pueda ver esa equidad en los sectores más vulnerables muchas veces, más necesitados. Pero le vuelvo a insistir en que el problema es cuando la balanza se desbalancea y se escora hacia un lado, quién y cómo volvemos a poner la balanza en su equilibrio. Si no está Dios y un valor objetivo, que es la justicia de Dios, nunca haremos equidad ni justicia, porque siempre estaremos escorados a que los demás nos traten mal, o que nosotros tratemos a los demás como nosotros queremos o como ellos nos tratan. Y todos los conflictos vienen cuando los intereses se enredan, no hay una verdad objetiva, no hay una justicia objetiva, no hay un punto de referencia firme. Ah, no, de verdad que ahí sí es difícil, pero sobre todo en esta cita bíblica, traten a todo con equidad, traten a todo con justicia, buscando siempre el bien de los demás, así lo plantea San Pablo a los corintios, esa equidad no debe faltar entre nosotros, realmente lo justo, darle a cada quien lo que le corresponde, así han definido la palabra equidad. Y qué bueno cuando nosotros somos equitativos también en los hogares, en la familia. Y entre los empleados, ¿también hay que ser equitativos? Pues claro que sí, entre el personal médico ahora, pues sí, porque no puede uno realmente estar disfrutando un conjunto de favor y los otros no. Entonces, la equidad tenemos que verla en todo. La equidad está muy cerca de ser justo, ¿verdad que sí, monstruo? Sí, y además, si uno no vive en sí mismo la justicia, difícilmente va a ser equitativo. Pero también yo quiero dejar aquí un mensaje sembrado, que es muy importante, no se desesperen nuestros televidentes, porque la justicia en esta tierra nunca se dará plenamente. Siempre la justicia tiene sombra, siempre tiene pecado, siempre tiene desajuste. La única manera de ser justos es, vuelvo a decirlo, volver a Dios, tratarnos como Dios, ¿por qué? Y con esto quisiera que acabáramos esta reflexión, si le parece. Para que haya equidad siempre tiene que haber perdón, siempre tiene que haber diálogo, siempre tiene que haber una nueva oportunidad, siempre tiene que haber misericordia. Pues claro que sí, qué bueno que vemos este término tan famoso, tan conocido, sobre la equidad, sobre la justicia. Vivamos equitativamente y vivamos también con justicia, repartiéndolo todo equitativamente y siendo justos con los demás. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con ustedes en este, su programa Pastores con Olor a Ovejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!